Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Este es el mapa de uni Oye, Carlos, Felipe Se apareció conmigo, ven Acá hay un boss Jajajaj Hazlo, ¿Vos? Este es el mapa de un hijo Este es el mapa de un hijo No te acuerdo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de un hijo donde el hermano puso que pinguin hizo trampa? ¿Qué? Pidime queja que deberían poner un limite en trampa ¿Qué? 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 ¿Vimos a la interna? Off, off, off Vivo el mamoguego esta siguiendo la hacha a la madre No Se lo está llevando, se lo está llevando ¿Qué está haciendo? No, se lo está llevando, se lo está llevando Ahora sí viene Lo ha jugado con lo bastante quieto Lo viste allá, ¿no? ¿Está campeando? Eh... Más o menos Verga, tío, esa habilidad Me culió, me culió, me culió, me culió, me culió Te da un pingazo y te das pa' la verga Andrés, está buscando por eso Chequen, está ahí porque gringo, viejo Después de cuando lo cuelguen de luna se va a morir Está conmigo, cuidado de tratar de sacarlo No, está bien, Leo Estoy aquí Está conmigo con Andrés, está conmigo con Andrés Está campeando al gringo Es que traté de salvarle El más medio Y está campeando Si lo sigue campeando Si no tuviera la habilidad No la podrías jugar Lárgate de ahí Lárgate de ahí ¿Qué te vas a hacer? Vio el gringo, güey No mames Espérate Me dio porque sabía que trataba tratando de salvar al gringo Le estaba tratando de dar con el linterno Se volteó, dejó su linterno y me quería Andrés Alejate ¡Mierda! Estoy siempre muerto No, pero estoy sangrando y me estoy siguiendo No, pero estoy sangrando y me estoy siguiendo Yo tengo que cuidarme ya Porque me está siguiendo bien foco con la sangre Vale Hostia, ¿Quién activó el generador? Yo Me salvaste el culo Pero esconde, te puedes activar esa habilidad Si, me está buscando Andrés, ¿Estás viendo el generador que está en mostrador y...? Dale, dale Dale, dale Sí, sí, sí No No, está conmigo Pero... No Ahora, huye Huye No huye, no corras Escóndete andame Escóndete, escóndete No te voy a ver Ah, sana máquina ¿Estás adaptado? Estás adaptado No, es que ganar este constante es en el bambú Mira, el mejor lugar para comenzar son las flores amarillas No La agarró Ahora, ¿sabes dónde lo cuelga? Creo que ya se ve en el bambú Creo que ya se ve en el bambú Sí, lo tengo Me voy a liberar, me voy al... ¡No! Que camión La camión no es lo siguiente Estás literalmente 6 No, está literalmente cambiando No, está literalmente cambiando No puede, se puede, se puede Corre, corre papá Ahora sí, corre Corre, 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 corre Pero no corra conmigo andres si sigues recto vas a toparte conmigo cuando se vaya camino mal colgado explote un motor que hijo de puta yo no se vio fue por esquina por esquina si no tiene habilidad tienes algo quieto porque ya lo estamos preso andres ve el motor ve el motor no me guindó abajo viejo y 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 que verga me mato ay lo perdí bien feo y y me estás siguiendo relipa me estas siguiendo me estás siguiendo me voy a curar me va a curar dale dale Vivo, porque ese rastro de sangre que estoy dejando no me... Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. Me va a matar, me va a matar, solo para que sepas. O sea, quiero que sepas que di mi culo por ti. Gracias, guapo. Ahora te doy por tu culito. Porque literalmente, literalmente, como te estaba siguiendo, le empezaba con la linterna. Solo para que sepas. Andrea, si eres una generadora, Andrea, si eres una generadora. Y seguro. Ay, que perra. Espero que se va a quedar aquí. Si, te va a campear ahí bien feo. Tengo mi habilidad, Felipe, estás cerca tuyo. Esta es mi habilidad, no sé de qué estás hablando. Esta es mi habilidad. Esta es mi habilidad. No. No tengo 12 metros, pero supongo que tú lo puedes ver. Venga, Felipe. Venga, Felipe. Venga, Felipe. Venga, Felipe. Carlos, me la has jugado. Venga, Felipe. Tengo que saber lo que estás haciendo. Ahí viene. No creo que si no viene. Hay uno en la casa, ¿verdad? Hay un generador en la casa. ¿Viste cómo escapé? Felipe, yo sé que puedes escapar. Yo sé que puedes escapar, Felipe. ¿Viste cómo me fui? Venga. Venga. Venga, hombre. Venga. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Sí, sí, tú dale, tú dale. Lo hicimos la pacheca, weón. Diego, el man cuando se fue y 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 se fue. Sí, yo me quedé ahí y el man se le hizo y se fue y se fue. Me mató, me mató porque estaba tirando en la droga de sangre. Me va matando Ay, verga No, porque le queda otra Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ya Lo perdí, lo perdí Buenísimo, Andrés La cagaste bien cagá Viejo, eso fue Tensísimo La verga Andrés, pero ¿Por qué un plato es el menor? Creo que ya no lo podemos al lado más ¿Qué? Ah, sí, sí ¿Está la primera vez que lo cuelgan? No, la segunda La segunda Ah, sí, sí La segunda La segunda La segunda La segunda Qué as de estar ¿Qué? La segunda ¿Qué? 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 La segunda Longa deslégalo pero no lo traes donde te llevo? póngate un casero una vaina así puta madre André puta madre André hay un cofre donde pase también estaba yo donde pasaste allá también si, pero creo que estas muerto amigo hay un cofre cerca si, si hay por todos lados verga me exploto va por tu alma, solo para que sepas ok, busque un generador que esta en la casita esta donde esta, muiste? muestra al subterráneo que solo tenia por la mitad pero escondete si, ya esta escondido no no por la mitad, esta en cero como que esta en cero? en serio? es que hija de puto lo destruyo todo estaba al frente a la casa no? el de cuando no tenia subterráneo subterráneo ajá estaba en cero enserio? ah es que cuando, ah no es verdad que cuando le pego una vez se va disminuyendo poco a poco esta cerca tuyo carlo esta cerca tuyo carlo me paso al lado literalmente literalmente es que nos tocamos y el man se atarabo pero como que siguió adelante esto sigue haciendo tu generador sigue haciendo tu generador bueno pero ahorita mismo estoy reparando uno, ok? si es que esta dentro de la casa esta demasiado chuchón weyho ah! vio, quien fue el que exploteo el generador? ay! me vio! no! estoy muerto Felipe no mames por favor no creo que no parece es que eso de que tiras sangre esta muy de recto digamos ay! si demoras que es tu tonto esto va a quedar un marmucho no 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 huye Felipe, huye sin mi estoy muerto ah! que son tais dos puertas y las dos puertas tan cerca huye sin mi Felipe huye sin mi Felipe ah! callate puta madre y dame mucha esperanza carlo estas yendo a la misma puerta que estoy yendo no se cual es, si me estas hablando ni siquiera se donde estan las puertas Felipe, estoy muy preocupado contra la otra tienes una puerta a tu derecha, al frente tuya ahorita mismo si me mando al frente, me mando al frente de esta puerta bien ve por la otra, ve por la otra oye esta al lado de Felipe carlo esta campeando las puertas te vienes izquierda derecha, izquierda derecha viene weon me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo intentas abrir la puerta me siguió o no ah? si me siguió si me siguió si me siguió oye puede venir corre corre, ve viniendo ve viniendo corre corre no va para allá, va para allá hombre que si no escapo Felipe si lo lograste ya 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 el mami inicialmente me tenía contra la puerta chao te fuiste? me fue por la trampilla ay te encontraste en la trampilla si encontré la trampilla dios que partidaza que partida ay soy nivel 15 ya estas loco voy al nivel 15 a mi me falta una para el 15 oye yo ayudé bastante no mentira si, mentira si con los heredadores no pero arreglo un periódico si por cuanto ganaste andres de 7000 viejo no ay andres ya eres 19 yo creo que andres si sigue jugando con nosotros va a alcanzar a Anthony je 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 digo me levanté a las 4 de la tarde estas loco me levanté a las 4 de la tarde viejo como podes subir esta vena youtube conexión perdiada que me toca abriendo y esta vena